El mundo recuerda con tristeza que hace 50 años explotaba la bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima. Como dice Juanjo Saavedra, y parafraseándolo, recordar el pasado es pensar en el futuro. Yo envidio, por supuesto con mucha alegría, que un colega, Mariano Gulich, haya escrito una nota sobresaliente en el diario La Nación, titulada Historias de Vida, y que dice, el día en que los hombres fueron manchas en el suelo. Pero escuchen bien con atención lo que nos va a contar Mariano Gulich, no sólo lo que escribió, sino reviviéndolo, que fue conocer Hiroshima y estar con, yo diría, el único sobreviviente de aquellos que estuvieron a 800 metros del lugar donde cayó la bomba atómica. ¿No es cierto, Mariano? Sí, así es. El impacto explosivo, el calor y la radiación no dejó vida en esa circunferencia del kilómetro donde estaba el epicentro de la bomba. El 6 de agosto de 1945. Y vos conociste a este hombre que hoy es el director del Museo de la Paz de Hiroshima. ¿Qué vivió cuando era joven? Porque me imagino que ahora tendrá no sé cuántos años, pero... 33 años. Ah, tenía 13. Él tenía 13 años. Estaba lo que sería el primer año del Colegio Nacional. Y normalmente en esa época de la guerra, los alumnos de ese colegio realizaban tareas en Hiroshima de reconstrucción por otros bombardeos. y se reunían a la mañana en clase y de allí salían a la calle. A las 8 y cuarto de la mañana, uno de los chicos vio en el cielo el B-29. La fortaleza volante de aquel entonces. Exactamente. El bombardero norteamericano. Sin que sonara alarma ninguna. No dio tiempo a nada. Este... Bueno, este hombre recuerda la explosión. Confundidos totalmente. Pensaba que era una garrafa de gases, no... En el relato que vos haces dice que vio algo azul que lo envolvía. Vio un rayo azul y se despertó media hora después entre escombros y fuego. Todavía quedaban unos 10 chicos vivos en la clase. Y como para acompañarse comenzaron a cantar el himno, el himno del colegio. Pero él mismo cuenta que de a poco las voces se fueron callando una a una. Y bueno, solamente fue él el sobreviviente de toda una generación, ¿no? Vos estuviste en Hiroshima. Contame, ¿cómo es Hiroshima ahora? Es decir, aquello desapareció, quedó destruido. No quedó una casa en pie, me imagino. Pero ¿qué es ahora Hiroshima? Hiroshima, bueno, como todas las ciudades japonesas, es este... Un lugar tecnológicamente pero avanzadísimo. Es una ciudad con mucho verde, encerrada entre una herradura de montañas. Y que queda como símbolo de la guerra, de esa bomba, de ese estallido, un solo edificio, que era un edificio de obras y servicios públicos, un edificio gubernamental, que es el domo, que está en el centro de la ciudad, en frente al Museo de la Paz. ¿Cuántos habitantes tenía Hiroshima cuando cayó la bomba atómica sobre ellos? 350.000 habitantes. ¿Y? ¿Cómo quedaron? En ese mismo día, ese 6 de agosto, murieron unas 90.000 personas. El resto, unas 60.000 más, en el lapso de un año, dos años, tres años. Y este señor, que se llama Kawamoto, su primer nombre es Yoshitaka Kawamoto, ¿cómo sobrevivió? ¿Qué ocurrió? ¿Qué milagro pasó para que este muchacho de 13 años, ahí, al lado de donde caía la bomba atómica, viva aún? Bueno, él, este, el comienzo, en principio, mucho no se lo explica. Este, cree que alguna pared, alguna tabla, le hizo, por lo menos, le brindó algún reparo o alguna contención. Él, más bien, enseguida, que se incorporó, que pudo pararse, salió hacia el campo de deporte del colegio. Este, y bueno, en el campo de deporte lo único que había era gente tirada en el piso, moribunda, y él, bueno, él relata que trataban de agarrarlo, lo tomaban de las piernas, los moribundos. Y él no podía ayudar a nadie. Lo único que tendía es correr hacia donde venía el viento, ¿no? Y, y buscar el río, por el calor, que es donde la gente, Hiroshima tiene cuatro o cinco ríos que entran desde la bahía del mar de Japón. Y la gente se tiraba al agua por, porque, con... ¿Por el calor? Por el calor, con la piel, exacto. Todo destruido. Destruido. ¿Y quién lo atiende? ¿Quién lo cura o quién lo ve? Bueno, él vuelve a perder el sentido en el agua y queda en una orilla de una pequeña isla que hay, ahí en la bahía de Hiroshima, y es un soldado el que lo rescata. Y lo tiene una semana en la isla hasta que la madre lo encuentra. ¿A la familia se salva? ¿La madre se salva? ¿No estaba en Hiroshima? La madre estaba porque la madre estaba mucho más lejos del epicentro de la bomba. Y al mismo tiempo, Hiroshima, que tiene una especie de colinas o de montañas, permitía que la gente, ¿no? Claro, que la gente que estaba del otro lado... Las montañas se dieron de muro de contención para que la gente que vivía del otro lado realmente no sufriera ningún tipo de consecuencias. ¿La madre lo encuentra y qué pasa? La madre lo encuentra y se encuentra con un chico que vomita sangre, que está herido, que tiene los músculos desgarrados, que pierde el pelo día a día, que no ve. Durante tres meses Kawamoto no vio, había perdido la vista y estuvo postrado un año. La medicina en aquel entonces no había muchas respuestas ni para la radiación ni para el fuego. Y menos en guerra. Ella subía a las montañas y bajaba con hierbas, que le habrá parecido que tendría algo medicinal y seguramente tuvo razón. Kawamoto a mí me decía lo siguiente, me dice... Yo no soy muy religioso, o sea que no creo en los milagros. Tampoco fue la medicina la que me salvó. A mí me salvó el amor de mi madre. ¿Cómo es Kawamoto? ¿Físicamente es un hombre muy destruido? No. Hoy es un hombre al que no... salvo que uno tiene un brazo donde, bueno, lo atravesó una madera, pero hoy es un hombre que se lo ve perfecto, se lo ve milagrosamente entero. ¿No tiene la piel en la piel cicatriz, el reflejo de haber estado quemado? Sí en algún lado del cuerpo, pero no en la cara. ¿Cómo es la onda expansiva de la bomba atómica? ¿Te contó él cómo, que la gente, por qué puede morir, por las razones exclusivamente de calor? ¿De qué muere? Claro. Lo primero, indudablemente, fue la onda expansiva. Eso científicamente está medido. No sé cuántos kilogramos de push, de peso, impactaba contra la gente. Yo casi con una pared a 150 kilómetros por hora. Exacto. Y era lo que causó esa destrucción. Enseguida el calor, que el calor derritía hasta las tejas de la casa. O sea, yo tuve, en el museo pude ver un triciclo de fierro derretido o manchas de hombres en el piso que habían desaparecido. Luego el fuego. Y por último, a largo plazo, la radiación. Mariano, yo sé que esto se llama historias de vida, y es historias de vida lo que tú escribiste en La Nación. Me imagino que te lo ha impactado tremendamente. Hiroshima es una ciudad conmovedora. Conmovedora. O sea, ver... Y además es el emblema de Japón. Sin ninguna duda, el despegue japonés nace en Hiroshima. Ellos tuvieron una semana muy terrible. El 6, Hiroshima. El 9, Nagasaki. El 12, Rusia, les declara la guerra. Y el 15, firman, capitulan. Pero, sin lugar a duda, a partir de Hiroshima, Japón es lo que soy Japón, que indudablemente es un país maravilloso. Quizá ahí haya existido, y en el caso particular de Kawamoto, el milagro del Japón. Sin ninguna duda. Ahí Japón, sin abandonar... Vos decías hace un rato algo de Juan José Vera, que hablaba del pasado y del presente. El japonés jamás abandonará sus tradiciones. Hay un respeto total hacia los grandes, hacia los ancianos. Y sin abandonar todos esos periodos que estuvieron cerrados, los emperadores de la época Meiji, Japón empezó de vuelta. Y ahí cómo empezó, ¿no? Te agradezco que nos hayas recordado este pasado, Mariano. Porque yo creo que hay mucha gente, mucha parte, una gran parte de nuestra civilización, que lo olvidó. No sé por qué, si es nuestra civilización occidental, pero lo olvidó. Sé también que otro lo recordó de una manera muy drástica, el que tiró la bomba atómica, que terminó prácticamente loco, según dicen, ¿no? O sea que alguien fue responsable de esa bomba atómica. No sé si será para bien, o fue para bien, o para mal de la humanidad. Y sin ninguna duda fue una cosa pavorosa, de terror. La gente no sabía qué era lo que le estaba pasando. Nuestra obligación era recordarlo y en alto nivel, como decimos más de una vez, no solamente venimos a sonreírnos, a divertirnos y a decir que todo el mundo es maravilloso. Creo que de esta manera también estamos buscando una mejor calidad de vida. Gracias, Mariano. Gracias a vos. Seguimos en alto nivel. Gracias.